Por otra parte, en Estados Unidos, los artistas de Hollywood continúan expresando su malestar y rechazo absoluto por las políticas anti-inmigrantes del presidente Donald Trump. El actor George Clooney dijo que los estadounidenses tienen a un demagogo en la Casa Blanca y también criticó al jefe de asesores de Trump, Stephen Bannon, a quien llamó el elitista de Hollywood, ya que durante la década de los años 90 fue guionista de series de televisión en California. A Bannon se le atribuye la idea de impedir el ingreso de ciudadanos provenientes de países musulmanes como Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.